Hola soy yo, Rigger, y solo vengo para decirles que pueden apoyar el vídeo con un like, y también suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, empecemos. Hola a todos, como ven he tenido que cambiar la voz del loquendo por otra, por circunstancias pero mi inicio de los vídeos quedó intacto, y solo les quería decir que aceptaré cualquier sugerencia en los comentarios, y también si pones me saludas en el siguiente vídeo serás mencionado. Y, a también digan si quieren más vídeos como la vez pasada. Pero sé que ya quieren que me calle la boca, así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!